Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ronaldo Quiñones. Adivinen quién es. Ha llegado el momento en que demuestres todo tu talento y todo lo que has ensayado. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Maluma. Mi canción. Una sale sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Y si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas. Y no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandaba el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos tú un rato. Y lo hacemos tú un rato. Y lo hacemos tú un rato. Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ay, ay, ay. Ay, Ronaldo. Queremos un Maluma. Queremos un Maluma. Yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que también. Yo voy a decir que no. Muy bien, bro. Mentira, bienvenido a la siguiente cámara. Muchas gracias, como siempre. Los quiero mucho, de verdad. Yo soy Eslo Máximo. Les agradezco bastante. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Ya, ya, ándate nomás, ya. Ándate nomás, ya. Ándate nomás, ya. Anda, prepárate un poquito más nomás. Apretadito se ha venido, ¿eh? No.